en la sociedad dominicana, es decir, que un presidente pudiese optar por dos mandatos consecutivos. En segundo lugar, porque el amplio respaldo popular se mostró en las urnas, permitiéndonos lograr la mayor victoria que ha tenido un presidente en la historia democrática del país. Y en tercer lugar, pero igualmente importante, porque esa confianza nos otorgó cuatro años más para avanzar en la gran transformación de nuestro país y alcanzar así nuevos niveles de crecimiento y progreso. Señoras y señores, debo decir que desde que iniciamos nuestro segundo periodo de gobierno y a pesar de que nunca hablé de este tema ni mostré ninguna intención de volver a ser candidato a la presidencia, se pusieron en marcha diferentes campañas de desinformación y descrédito en torno a la posibilidad de que optara a un periodo más de gobierno. Estas campañas tenían como único objetivo minar el amplio apoyo popular con que cuenta nuestra gestión y evitar cualquier competencia para el proyecto político que intentaba de imponer un sector minoritario del Partido de la Liberación Dominicana. Ante esta situación, y siempre con el objetivo de apaciguar el escenario político y permitir el normal funcionamiento institucional y partidario, solicité a tres miembros destacados del Partido de la Liberación Dominicana y del Gobierno. Me refiero a los compañeros Felucho Jiménez, José Ramón Peralta y Gustavo Montalvo que reiteraran públicamente mi decisión de no presentarme para las elecciones del año 2020. Las declaraciones de estos funcionarios fueron recogidas en los medios de comunicación en los meses de junio, agosto y noviembre del 2017. El mensaje que se transmitió en ese momento fue que nuestra única preocupación era avanzar en la labor del Gobierno, así como generar el ambiente propicio para el surgimiento de nuevos liderazgos en nuestro partido para dar continuidad al progreso que vive la República Dominicana. Guiado por este enfoque, en marzo del año 2018, me reuní con siete compañeros del PLD que habían mostrado aspiraciones presidenciales a quienes animé a presentar sus precandidaturas para mostrarle al país que el partido cuenta con rostros nuevos capaces de renovar la actividad política de la República Dominicana. Cuatro de ellos incluso dimitieron de sus ministerios voluntariamente para dedicarse a tiempo completo a trabajar por sus precandidaturas. Aún con todos estos anuncios y acciones, la agresividad verbal, lejos de aminorar, se incrementó de una manera despiadada, irrespetuosa y desconsiderada. En su momento, el Comité Político del PLD me expresó su apoyo mayoritario, consciente de que la campaña contra mi persona y contra el Gobierno era injustificada y estaba fuera de todo sentido de proporción y justicia. He recibido también decenas de visitas y llamadas de representantes de importantes sectores de la vida nacional preocupados por la posibilidad de que se pongan en peligro los avances económicos y sociales que ha alcanzado nuestro país. No puedo dejar de reconocer que altos dirigentes del PLD que forman parte del sector mayoritario de nuestro partido se han acercado a mí en tiempos recientes para que pondere la posibilidad de optar por un nuevo período presidencial consecutivo. Lo mismo han hecho diversos sectores de la vida nacional de los más variados estratos sociales. Muchos miembros del PLD y ciudadanos y ciudadanas independientes a lo largo y ancho del país me expresan diariamente su adicción de mil maneras. Sin embargo, jamás lo he tomado ni lo tomo como un halago hacia mi persona, sino al proyecto que este servidor repetuoso de la ley y de la democracia, este dominicano amante de su país, ha llevado adelante en acciones concretas y palpables para nuestra nación. Nadie puede erigirse en expresión de su pueblo si el mismo pueblo no lo elige. Nadie puede inventar un liderazgo si una buena parte de sus conciudadanos no se los otorga. Debo manifestarle que todo esto me llevó a evaluar en algún momento la posibilidad de optar por un nuevo período presidencial siempre dentro del marco de respeto a la ley. Sin embargo, creo firmemente que por más que ame servir a nuestra patria desde la presidencia de la República, por más que desee seguir trabajando a favor del pueblo dominicano, hay normas y principios que trascienden la labor de un hombre, de un gobierno, y es nuestra responsabilidad preservarlos. Valores que deben prevalecer más allá de cualquier circunstancia o coyuntura, por difícil que ésta parezca. Porque son los que nos definen como personas, nos definen como políticos, y nos definen como servidores públicos. Uno de esos valores fundamentales para mí es poner siempre los intereses nacionales e institucionales por encima de cualquier interés particular o partidario y, por supuesto, mantener la coherencia. A lo largo de estos siete años, todos mis esfuerzos y desvelos han estado dedicados a procurar dar fiel cumplimiento con la ayuda de Dios y el apoyo de mis colaboradores en el gobierno a cada uno de los compromisos que asumimos con el pueblo dominicano. Es esa coherencia y esa entrega lo que nos ha permitido establecer una relación de confianza con la gente que ha perdurado durante todo este tiempo. Hoy me dirijo de nuevo a ustedes para garantizarles que seguiré siendo fiel a la confianza que el pueblo ha depositado en mí. Este es y fue siempre mi deseo. Lo expresé hace mucho tiempo. Les dije, cuando termine mi labor como presidente, el único capital que quiero conservar es la confianza y el respeto de la gente y lo reitero hoy. Cuando llegue al término de mi segundo mandato y deje la presidencia de la República, quiero poder salir a la calle a caminar como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honestidad y la humildad. Pueblo dominicano, el liderazgo responsable se muestra en momentos complejos. Es ahí cuando debemos medirnos con el destino, desprendernos de todo egoísmo y modestamente actuar con la responsabilidad y fortaleza que nos exige la historia. Nuestro país iniciará muy pronto un nuevo proceso electoral. Un proceso en el que se introducen muchas novedades y que no está exento de desafíos. Desde mi posición de presidente de la República, llamo al liderazgo político que participará en el proceso electoral del año 2020 a actuar con la máxima responsabilidad y transparencia para que avancemos en la consolidación de nuestras instituciones y que los resultados electorales sean un fiel reflejo de la voluntad democrática del pueblo dominicano. El pueblo siempre juzga con sabiduría a quienes ejercen la labor de gobierno y a quienes desean ejercerla. Está cada vez más atento en la defensa de las instituciones democráticas y sabrá valorar a cada uno según sus acciones pasadas y presentes. Confío, por tanto, en que presenciaremos una campaña limpia basada en propuestas y centrada en llevar bienestar a nuestra gente. Una campaña que inyecte sangre nueva a nuestra vida política y esté regida por el civismo y la sana competencia. De la misma forma, hago un llamado a los líderes empresariales y sociales y a todo el liderazgo del aparato productivo nacional a mantener la confianza en el país para que continúe el actual optimismo de nuestra economía y el clima de estabilidad que tanto han contribuido al progreso de nuestro país. Señoras y señores, no quiero cerrar estas palabras sin hacer llegar una vez más mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de los millones de personas que me han mostrado su apoyo durante los últimos siete años y que siguen demostrándomelo día a día. Especialmente quiero agradecer a los compañeros miembros del Comité Político y del Comité Central, a los dirigentes medios y de base del Partido de la Liberación Dominicana, a los senadores y diputados, alcaldes, directores de distritos municipales y regidores del Partido de la Liberación Dominicana y fuerzas aliadas quienes se han mantenido a mi lado mostrándome su apoyo independientemente de cuál fuese mi decisión en esta coyuntura. De la misma forma a los partidos aliados encabezados por el Partido Revolucionario Dominicano. A todos ellos les digo tengan confianza que nuestro esfuerzo no termina hoy. Por el contrario, vamos a acelerar la marcha y a profundizar los cambios. Tienen mi palabra de que continuaremos dedicado en cuerpo y alma a servir a la República Dominicana. Durante los próximos meses seguiremos impulsando cada iniciativa, visitando cada rincón del país, ampliando los servicios públicos, en definitiva, completando la obra de gobierno que fue nuestro compromiso con los dominicanos y las dominicanas y que estamos decididos a cumplir. Tenemos todavía por delante un año de trabajo intenso para avanzar en la mejora de las condiciones de vida de la gente, que ningún proceso político, ningún interés particular o grupal frene nuestro avance. Dominicanos y dominicanas, este no es el momento de dudar ni de temer, es el momento de impulsar nuestro país aún más lejos, el momento de defender todo lo logrado con la misma energía, el mismo compromiso y la misma determinación del primer día. Ahora, precisamente ahora, es cuando este proyecto de nación se hace más fuerte y más importante. Y lo es porque no le pertenece a este presidente ni a este gobierno. Les pertenece definitivamente a todos ustedes, dominicanas y dominicanos, el país de las escuelas de tanda extendida, el país de la visita sorpresa, de la titulación de tierras, del 911, de República Digital, el país que logró crecer a un ritmo de 7% y sacar a más de un millón y medio de dominicanos de la pobreza, el país que pronto superará el analfabetismo, el país que pronto superará los apagones, el país que pronto superará la pobreza extrema, en definitiva, el país que está considerado como la estrella que más brilla en el Caribe, es ya un legado para las futuras y presentes generaciones. Familia Dominicana, en 2012 les dije, yo no estoy haciendo una campaña electoral, yo estoy construyendo un sueño. Ustedes confiaron en mí y gracias a esa confianza hemos logrado ya que gran parte de ese sueño sea una realidad. Ahora les pido que confíen en nuestro país y en ustedes mismos y que sigan trabajando con unidad y entusiasmo por ese sueño. Por mi parte, nunca me cansaré de servir a nuestra patria, nunca dejaré de poner el oído en el corazón del pueblo dominicano. Desde el lugar que me tenga reservado el futuro en los próximos años y con la ayuda de Dios, seguiré trabajando para lograr nuevas conquistas. Seguiré ayudando allá donde me necesiten, seguiré apoyando a los más vulnerables y luchando por las causas justas. Porque el amor a la patria vive en nuestros corazones y no tiene nada que ver con la posición que se ocupe. Se manifiesta en cada uno de nuestros actos y debe acompañarnos allá donde nos toque servir, ya sea en las más altas responsabilidades o en las más humildes de las tareas. Por eso, mi solemne compromiso hoy y siempre es seguir honrando a la República Dominicana, permanecer al lado de la gente y por supuesto, enaltecer los valores eternos que nos enseñaron nuestros padres fundadores. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Finaliza en este momento la transmisión en cadena nacional de radio y televisión del mensaje oficial del excelentísimo presidente de la República, Danilo Medina. Bueno, ahí escucharon de voz del mismo Danilo Medina Sánchez. No va por la reelección. Lo escuchamos todos los dominicanos que están en sintonía pudieron escuchar de voz del propio Danilo Medina Sánchez que él no va por la reelección. Danilo desiste de ir por la reelección. ¿Qué pasa? No consiguió Danilo Medina Sánchez los votos necesarios para poder hacer la reforma a la Constitución. Los intentos los hizo pero no lo logró y terminó desistiendo. ¿Qué pasa? Danilo Medina Sánchez le habría hecho caso a la advertencia de Estados Unidos pero ahora viene la guerra a lo interno del PLD. Viene la guerra a lo interno del PLD porque ahora Danilo Medina está advirtiendo que el grupo de Leonel es el grupo minoritario del PLD. Quiere decir que el del es el mayoritario y que el candidato que va a ganar es el candidato que Danilo señale. ¿Cuál del grupo irá a señalar Danilo Medina Sánchez al Y desde Red de Mesatripa?